Gracias, muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a los senadores. La verdad, un placer y un lujo haber escuchado a todos los que me precedieron, realmente especialistas importantes en seguridad y calidad de pacientes. Mi recorrido en el sistema de salud es más por el lado del sistema público y dedicado fundamentalmente a la gestión, tanto en la provincia como a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Me ha tocado en el recorrido relacionado a calidad estar dirigiendo el hospital que estaba en ese estudio IBEAS, que estudió los eventos adversos en la Argentina y que nos mostró, digamos, que en ese hospital donde estábamos el 10% de los pacientes que egresaban tenían eventos adversos durante su internación. Pero me voy a centrar en la ley, en la ley Nicolás, y en su título Calidad y Seguridad Sanitaria. Pienso realmente que la calidad de la seguridad sanitaria atraviesa todo el sistema de salud y atraviesa todo el equipo de salud. Esto no está centrado, digamos, en el médico. Es el equipo de salud en su conjunto, los diferentes niveles de complejidad que están un poco cambiados en este caso para la seguridad de los pacientes, porque la mayoría de los pacientes resuelven sus problemas o podrían resolver sus problemas en el primer nivel de atención, donde resolvemos gran parte de los problemas de salud. Y ese es un lugar donde también se producen muchos eventos adversos, errores de diagnóstico, errores de medicación. Entonces pienso que no hay rivalidad. Nadie va a pensar desde el equipo de salud que no quiere hacer las cosas bien desde el inicio. No hay rivalidad en esta situación. Y como bien dijeron previamente, estamos totalmente alineados con las políticas internacionales en calidad y seguridad de pacientes. El país tiene una historia y una importante producción normativa y de documentos relacionados a la calidad y la seguridad de los pacientes. Pero es necesaria una ley. Es necesaria una ley. ¿Por qué una ley? Porque realmente esto cuida, va a cuidar. No solo va a cuidar más a las personas, a los pacientes, a sus familias, sino que nos va a cuidar a los trabajadores de la salud. Nos va a cuidar al equipo de salud. Yo creo que recorriendo un poco el articulado de la ley, ya desde su finalidad, cuando se plantea mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, nos está marcando algo más global. Cuando habla de la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, nosotros tenemos a veces una mirada muy individual de que es uno a uno, un profesional resolviendo un problema de salud. Y la verdad que estas cosas se resuelven en equipo. Por eso se habla de la visión sistémica. Por eso la ley tiene este concepto global de trabajar la protocolización de los procesos, mejorar los procesos, para evitar que ese queso, digamos, que tiene tantos agujeros, el error no unifique esos agujeros y se convierta en un evento adverso. Por supuesto, nos planteamos evitar, es una ley preventiva, es una ley que entiende la cuestión preventiva, digamos. Y por otro lado, centra también esta cuestión en el marco de trabajo de los trabajadores de la salud. Es muy importante en qué infraestructura, con qué condiciones, con qué equipamiento trabajan las personas que estamos en el sistema de salud. Sometidos, digamos, a la atención de problemas complejos, a la resolución de problemas complejos y a tomar constantemente decisiones. Entonces, creo que desde la finalidad y desde el marco de las leyes que son realmente su marco regulatorio, o sea, la ley de derechos de pacientes, la ley de acceso a la información, o sea, el conjunto de leyes que tienen que ver con esta ley. Después, todas las definiciones que tiene la ley, es muy importante que la ley tenga las definiciones para que sepamos de qué estamos hablando, tienen una línea, digamos, en el concierto internacional. Y yo me detuve específicamente en el tema de la gestión de la calidad. La palabra gestión en el ámbito de la salud, a veces es entendida como un término administrativo, que no forma parte del proceso de gestión. Y realmente forma parte del proceso de gestión. No es lo mismo hacer las cosas bien desde el inicio, hacerlas de una manera protocolizada, que hacerlas como uno piensa, como cada trabajador de la salud piensa individualmente. Entonces, me parece muy importante, muy enriquecedor todas las definiciones. Ahí también hay un concepto muy importante, que es la coproducción de salud. La fuerte participación del equipo de salud, de la familia, en la coproducir con el equipo de salud los resultados de salud. Es muy importante el rol activo, informado de la coproducción del equipo de salud junto con la comunidad. Es más, digamos, no tendríamos hoy ya que discutir más esta cuestión de que si vamos a modificar o a mejorar un proceso de atención en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, ¿quién no invitaría a Gabriela a sentarse junto con el equipo de salud a mejorar el proceso? Y en esa mejora del proceso, seguramente vamos a tener muchos mejores resultados. Por eso habla de la coproducción y de la cuestión importante de los trabajadores de la salud y de los pacientes. Y después empieza el concepto de prevención cuaternaria. Nosotros teníamos siempre históricamente, los que trabajamos en salud, un poco ya entrados en años, llegando a los 40 años en la profesión, conocíamos tres prevenciones, no conocíamos la cuarta, la prevención cuaternaria. Esa prevención que nos habla de que el sistema de salud a veces actúa demasiado, actúa demasiado y el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento también genera eventos adversos, también no gasta recursos, digamos, sin buenos resultados ni para la calidad de vida, ni para la morbilidad y la mortalidad de las personas. Entonces, ese concepto es muy importante, muy innovador que una ley tenga ese concepto, digamos, en sus definiciones. Por supuesto, después aparecen todos los objetivos de la ley y ahí marqué esta cuestión de que nosotros tenemos que incentivar, digamos, a las instituciones de salud a que planifiquen e implementen procesos de inversión apropiados para garantizar mejores condiciones en la atención de la salud y en el ejercicio profesional. Quizás este es un punto importante que la ley se fije en el rol que tiene, digamos, el control de que las organizaciones lleven adelante procesos de planificación para diseñar los procesos que sean procesos seguros. Me toca estar en una universidad, la Universidad de La Matanza, en medicina, siendo profesora de medicina, nosotros hemos incorporado los procesos, la enseñanza de la calidad y la seguridad desde el inicio de la carrera, pero me consta, digamos, que todavía estamos en deuda no solamente con el pregrado, sino con todos los profesionales de la salud que están actualmente, digamos, desempeñando sus tareas en hospitales. En hospitales, centros de salud, en el sistema de salud, hay muchos profesionales que todavía no han tenido contacto con una capacitación básica de lo que significa la calidad y la seguridad en la atención sanitaria. Después he marcado algunas cuestiones que ya se dijeron previamente, digamos, la importancia de la auditoría, la importancia de la evaluación de la calidad, la importancia de los indicadores. Insistimos mucho con los profesionales en formación de cómo ellos se pueden dar cuenta si están haciendo las cosas bien, y cómo el equipo de salud puede evaluar si están haciendo las cosas bien. Somos bastante poco propensos a seguir indicadores que nos marquen que nuestras acciones van en el camino correcto y están teniendo los resultados correctos. Esto lo marca fuertemente la ley, la auditoría, la calidad, los programas de evaluación y autoevaluación, la necesidad de procesos estandarizados. Y después, dos cuestiones muy importantes que están en el capítulo 3, que dice asegurar una dotación de personal que satisfaga las necesidades del servicio y el bienestar del equipo de salud. Es muy visible cuando el equipo de salud es insuficiente, los resultados no son buenos. Y con esta mirada amplia del equipo de salud, digamos, donde también en el equipo de salud, como dijeron previamente, están los trabajadores que hacen la limpieza, los trabajadores de la alimentación. Todas esas cuestiones, la esterilización, forman parte del proceso de atención. Todo ese personal tiene que estar activo y suficiente para pedir, para brindar un servicio de calidad y seguro. Y después, un tema muy polémico que es el tema de la duración de los turnos y las horas de trabajo. Me he cansado de repetir que no entiendo por qué los trabajadores de la salud no somos trabajadores como el resto de los trabajadores que trabajan en periodos a quizás de 8 horas. Podríamos pensar extendernos hasta 12. Pero por qué no podemos en salud, más allá de que, por supuesto, estamos en servicio todo el tiempo, 24 horas, 365 días, pero por qué seguimos pensando que trabajar en una guardia de 24 horas es una cosa que puede ayudarnos, digamos, a tomar correctas decisiones. Creo que ese es un tema central que acá se trata y que espero que después en la reglamentación de la ley, si la ley se aprueba, se pueda trabajar profundamente en que no puede haber turnos de trabajo que no estén alineados con la seguridad de los pacientes. Y después está toda la cuestión de los tiempos protegidos para el personal de la salud. Tiempos protegidos significa ese personal de la salud que necesita un tiempo para reflexionar en equipo, un tiempo para la capacitación, un tiempo para participar de los comités de seguridad y calidad de pacientes, un tiempo para reflexionar y modificar los procesos porque lleva tiempo y tienen que participar todos del equipo de salud modificando los procesos, entonces la ley marca, digamos, la necesidad de los tiempos protegidos y remunerados para los trabajadores de la salud y me parece un tema totalmente destacable. Por último, el tema de los registros y el tema de la verificación de la aptitud profesional. En el tema de los registros son la base de la calidad, digamos, los registros nacionales de profesionales y de establecimientos de salud, digamos, si no estás ahí no podrías trabajar. Entonces, primariamente pensamos que los registros son necesarios pero deben profundizarse esos registros. primero estar accesibles a la población porque uno como población que va a recibir un servicio de salud no podría elegir y fijarse, digamos, en el registro quiénes son los establecimientos que evalúan la calidad, que tienen mejores resultados en tal problemática. Estamos en condiciones de hacerlo hoy en la Argentina pero la ley va a ayudar muchísimo más a que ello se desarrolle. Entonces, ¿y por qué no podemos ver si el profesional que nos atiende es realmente profesional es de la especialidad que nos está atendiendo? Y en este caso también juntar de alguna manera esa información a nivel nacional donde nosotros podamos saber si esos profesionales están o no inhabilitados, ¿no? Esta cosa de que hay profesionales que se escapan del radar, digamos, y que es necesario tenerlos en el radar. ¿Por qué el registro de eventos adversos? Porque todo evento adverso, digamos, es una oportunidad de mejora protegidos por una ley el equipo de salud va a entender el concepto del evento adverso y no va a estar en desacuerdo en notificar un evento adverso. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de mejora. La ley trabaja mucho el tema de la cultura justa y no la cultura punitiva y creo que eso es central, ¿no? esta cultura justa que intenta que sepamos que reportamos errores para mejorar la calidad, para no volver a repetirlos y fundamentalmente centrarnos en la prevención. Trabajamos sobre prevención de riesgo como se nombró acá, otras industrias muy seguras que previenen riesgos, que trabajan con checklist y con protocolizaciones. Bueno, nosotros en salud todavía estamos lejos de eso y entonces eso sería necesario pero con esta visión, esta visión de la cultura justa. Y por último, digamos, las cuestiones de verificación de la aptitud profesional y del equipo de salud, ¿no? Creo que es necesario que obligatoriamente, digamos, el equipo de salud valide sus competencias, claramente valide sus competencias en una cantidad determinada de años que se verá cuáles son, pero con el desarrollo actual y las innovaciones actuales nadie puede estar preparado, digamos, todo el tiempo y actualizado todo el tiempo. Y entonces me parece central a ser obligatoria. Existen las normativas ministeriales pero no existe la fuerza de ley. No existe la fuerza de ley y creo que la fuerza de ley es muy importante para que todos estemos más tranquilos y más seguros, los propios profesionales de la salud que hemos validado nuestros conocimientos y que además el sistema nos da las posibilidades de validarnos, nos capacita para validarnos, si no nos validamos nos da la oportunidad de reorientarnos y capacitarnos para que lo podamos validar más adelante, digamos, forma parte lógica de lo que debería ser la actuación profesional en cualquier sistema de salud. Así que, bueno, y por supuesto la adhesión al Día Internacional de la Seguridad de Pacientes me parece muy importante como estrategia general, este año justamente se basa en errores diagnósticos, hemos escuchado acá a Gabriela sobre ese tema, me parece importante pensar que estamos alineados, digamos, a estrategias mundiales de calidad de seguridad de pacientes, nos pone, como se dijo acá también, en un nivel innovador en Latinoamérica tener una ley de seguridad de pacientes, y muchas veces dentro del equipo de salud con conciencia para realizar trabajos seguros es un pedido, es un pedido también de la comunidad del equipo de salud que haya una ley que respalde, digamos, esas acciones, que se sienta tranquilo y seguro que puede notificar su evento adverso, que puede trabajar en calidad de seguridad y que eso lo lleva a pensar en la motivación por lo cual eligió ser trabajador de la salud o elegir una carrera de la salud, lo motiva a ayudar al prójimo, hacer las cosas bien desde el inicio, mejorar las condiciones de las personas, en eso no hay rivalidad. Así que yo agradezco la invitación y apoyo fervientemente que este proyecto pueda llegar a ser ley. muchas gracias. Muchas gracias.